¿Cómo murieron los herederos, los peores enemigos a los cuales se ha enfrentado todo el Spider-Verse? Bien, pues tuvieron muertos diferentes y algunas muy desagradables. Solus, el más grande, el más poderoso de ellos, justamente el padre de todos los herederos, que además absorbió el poder del Cosmic, Spider-Man, agarraos, murió a manos de Kane, el clon de Spider-Man que además tenía dentro el poder del otro. Se pensaba que se podía enfrentar a él y para nada, o sea, en menos de una viñeta, Kane con el poder del otro se lo cargó, o sea, lo destrozó, lo hizo añicos. La mujer de Solus no aparece, pero sí que nos cuentan que en su primer momento, cuando fueron a conquistar al maestro tejedor original en esa batalla, justamente ella murió. Fue el precio que tuvieron que pagar por hacerse con el maestro tejedor y poder viajar por el multiverso. Morlun la primera vez cayó a manos de Spider-Man, que estaba en el hospital, estaba casi en coma, intentó matarlo, Mary Jane se interpuso, él le rompió el brazo y Spider-Man reaccionó como un loco, activó su poder interior y literalmente lo hizo cenizas. Daemos, el hijo mayor de Solus y justamente también uno de los más poderosos, por decir, el segundo más poderoso, murió asesinado por el superior Spider-Man, que es este Spider-Man que en verdad mentalmente es Otto Octavius, el Doctor Octopus que ocupó el cuerpo de Spider-Man. Y agarraos porque ahora viene lo fuerte, el resto de herederos fueron sentenciados junto con Morlun a una tierra alternativa llena de radioactividad, pero Peter Parker, sapiado de ellos, los dejó en un edificio donde pudieran sobrevivir, pero escaparon de ahí, cuando escaparon se lió parda y en esta ocasión todos los Spider-Man, atención, convirtieron a todos los herederos en bebés. Pero, oh, sorpresa, cuando Morlun volvió un día a ver cómo estaban los bebés. ¿Os acordáis de Spider-Man, esa tía May a la cual picó una araña en lugar de Spider-Man y se había convertido en la tía May Spider-Man? Spider-Man, ¿qué llaman? Pues se los jaló a todos, así murieron los herederos. Eran unos bebés, les habían quitado el hambre, se iban a convertir en unos seres normales, pero se los comió. ¿Y cómo es que pasó eso? ¿Por qué se transformó así? Pues fue transformada también por otro tótem, la diosa totémica Shatra, que es la diosa de las avispas. Bueno, del tótem de las avispas, ya me entendéis.